hola mi gente aquí les traemos un nuevo glitch de gta para tener los joggers rosas solo sin ayuda para este glitch necesitamos tener pues la máscara de crampus este glitch lo traigo no más o sea para el personaje mujer vamos a tener los joggers rosas en personaje mujer entonces aquí lo vamos a ir en pantalones pantalones corto y lo vamos a poner este short moteado como de pardo que es la 15 de 82 ok fíjense muy bien aquí gente no importa pues la camisa que andes no importa los zapatos que te pongas o sea no hace falta gente te puedes poner lo que más importamos lo sea lo importante que necesitamos es tener pues ese chorro que ese chorro pues lo que necesitamos pues es solo yo ver ok así que ya sabes te recomiendo pues de que actives tu personaje siempre porque siempre para los creo que el mes de diciembre siempre te dan esas máscaras de campo entonces para obtenerla te recomiendo que si no tienes el personaje pues secundario pues que lo tengas ya ok así que gente ya sabes aquí a esto no le hagas caso nomás solo necesitamos el chorro el chorro y aquí pues yo nomás solo estaba poniéndome unos zapatillos para ver si no me acordaba los de los zapatos hacker que te salen zapatillas hacker no me salen no sé por qué razón entonces los andaba buscando y nada así que esto pues ya sabes esto es fácil así que gente ya sabes te espero que dejes un buen like que le recomiendas pues el canal a nuestros amigos si tienes amigos pues recomiéndalo o recomiendaselo a tu abuelito así que gente ya sabes si quieres tener los joggers pues no al secundario mujer pues este es el truquito para tenerlo no más que tienes que tener la máscara de crampus esto es solo sin ayuda ya sabes que hay uno de no me acuerdo como es que se llama pero eso casi solo funciona no más para el ps4 spi es por lo más para esa consola funciona ok ese tipo de inglés que están los jovers ayuda de un amigo por eso no lo traído para el canal porque pues sólo es para spi es por ok así que gente una vez que ya no lo hemos equipado pues el chor nomás los ponemos la máscara de campo cualquiera sin necesidad de guardar este conjunto lo vamos a dirigir al contrarreloj que ya sabe que el día jueves lo cambian y ahora pues ya lo han puesto en este lugar ok donde van a ver a continuación aquí que no aquí no le corto al vídeo ni nada de eso para que ustedes vean ok que esto es real ahí está el contrarreloj que los han puesto este jueves así que los dirigimos hacia allá los dirigimos al contrarreloj así que pues gente aquí some se lo dirigimos que está aquí lo único que vamos a necesitar pues es un coche nuestro o puede hacer un coche de la calle que muy importante gente pues yo en mi caso pues a mí yo siempre en estos clichés siempre agarro coche de la calle entonces ahora lo dirigimos al contrarreloj así que ya sabes gente si quieres tener el casco de spain ranger vea mi canal ya para que lo veas aquí gente volamos flechita a la derecha comenzar el contrarreloj y cambiamos personaje ok lo iniciamos el contrarreloj y cambiamos personaje así que gente si quieres tener el casco de spain ranger pues vea mi canal que ahí está ese truco de cómo obtenerlo que es muy fácil de hacerlo ya que hay aquí hay suscriptores que dice que que no más sólo está de comprar el conjunto pero no gente este es el truco o sea ese es el casco que es exclusivo el más grande el otro está más pequeño así que gente una vez que estemos aquí en la opción de cambiar por el personaje agarramos el secundario aquí gente vean que mi personaje tiene otra ropa o se estaba probando el truco y mira aquí tiene la camisa amarilla y luego unos tacones blancos pero como le puse otros zapatos para que ustedes vean que cambia por eso no le corto nada al vídeo gente así que aprovecha lo porque el cliché está fácil fácil nomás sólo es de comprar el chor que les enseñé y ponerse la máscara y iniciar el contrarreloj así que es fácil 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 así que gente una vez que ustedes aparezcan ya pues en las nubes o sea pues que aparezcan ya en online que hagan bajado de las nubes lo único que tienen que hacer es ir a guardar ese conjunto no se vayan a cambiar de conjunto porque si se cambian de conjunto antes si no lo han guardado antes de no guardarlo o sea pues se les va a borrar lo van a perder ok entonces cuando bajen de la nube estén online corran hacia la tienda a guardarlo ok así que espero que eso quede claro así que gente no sé por qué me tarda tanto en bajar bueno aquí gente ya como van a ver ya aparezco ya con los joggers rosa que es lo que queremos así como están viendo salgo con otros tacones y camisa para que ven así que gente aprovecha lo que está fácil fácil de hacerlo así que espero que dejen un buen like suscríbete si no lo estás te lo agradecería muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo adiós